Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Estamos En GTA V Como pueden ver No voy a hacer el modo historia, solo voy a Estar jugando en GTA V Y vamos a hacer como Una serie Pero solo esto, voy a hacerlo Y vamos a cortar Para Para que lo vean más adelante Así que, nos vemos Bueno chicos, aquí vamos a Crear un personaje Para ver Como lo podemos usar Entonces Vamos activo con aspectos Vamos con La de 21 A ver Primero que todo Vamos a orígenes Masculino No sé como poner A este tipo Vamos a ver Voy a hacer un corte Y vamos A ver como Queda Así que nos vemos Bueno chicos Así quedó mi personaje Y bueno Eso quería decirles Que vamos a empezar A jugar GTA V Online Online Y Y No sé dónde apoyarla Porque no sé dónde apoyarla Así Hasta la próxima Se me había olvidado Se me había olvidado Que voy a dejar Mis redes sociales Abajo Como mi Twitter Instagram Y Facebook Personal También Y Todavía no sé Como se dice Como se dice El otro Que se me olvida A ver si lo tengo En la punta del lengua Pero se me olvida Así que Bueno Solo quería mostrarles Esto El comienzo De De nuestro personaje ¡Gracias!